No es de recibo que la violencia bajo ningún concepto se utilice, incluso se justifique en términos políticos. Y por otra parte, por supuesto, mi solidaridad con todos los servidores públicos, cuya nuestra única función es intentar brindar nuestro tiempo, nuestros conocimientos, para ponerlo al servicio de la ciudadanía. Yo, mire, usted ha escuchado estos días algunos comentarios, algunas frases que a mí me gustaría desterrar. Entre ellas, algunas formaciones políticas, básicamente la ultraderecha, no solamente no ha hecho una condena sobre los hechos concretos que han llevado a esa remisión de esas amenazas, sino que de alguna forma se intenta justificar, se intenta instalar un clima de crispación, un clima de enfrentamiento que lo único que provoca al estilo Trump es desapego de los ciudadanos de la política. Yo no comulgo con esa política. No es la política de mi formación política. Es una política de cartón-piedra que no sirve más que para el pataleo, no sirve más que para el titular, pero no cambia la vida de la gente. Nosotros estamos aquí para transformar la realidad y hacerla cada vez una realidad más justa para el conjunto de los ciudadanos, velando por ese interés general. E igualmente, no comparto otras afirmaciones que han intentado minimizar estos hechos, tachando de que se utilizaban electoralmente. Alguna dirigente política en concreto, la señora Díaz Ayuso, los calificó de circo. ¡Gracias!